Hola, ¿qué tal? Soy Rocío. Y hoy me gustaría aclarar una cosa. Los que me conocéis sabéis que suelo analizar a gente un tanto polémica o controversial, que ha tenido una vida atípica o incluso impactante, ¿no? Y muchas veces estas personas no son del todo queridas por todo el mundo, ¿no? Y es normal que si yo tipifico a una persona que para alguien es indeseable y esa persona es de su mismo eneatipo, es lógico y yo entiendo que se moleste o se ofenda o se sienta mal o se piense que puede llegar a ser así, ¿no? Y esto no es del todo así. En el caso de los asesinos en serie, por ejemplo, ¿no? He analizado a Ted Bundy, que yo lo tipifiqué como un 7 sexual y a Jeffrey Dahmer, que lo tipifiqué como un 4 sexual, ¿no? Existen más asesinos en serie que no he llegado a analizar, ¿no? Pero que me gustaría hacerlo, ahora ya no estoy tan segura, ¿no? Pero que son eneatipo 3, ¿no? O que son eneatipo 8, o que son eneatipo 2, o que son eneatipo 9... Lo que quiero decir con esto es que el hecho de que sea un asesino no significa que vaya a ser un eneatipo en concreto. Eso, ningún eneatipo es un asesino en potencia. Cualquiera puede ser un asesino. Eso, el primer punto. Quiere decir que, aunque yo tipifique a Jeffrey Dahmer como un 4 sexual, no significa que el 4 sexual sea un asesino en potencia. Y tampoco significa que un 4 sexual en estado sano pueda convertirse en un 4, en un asesino en serie. No. Jeffrey Dahmer hubiera sido un asesino en serie, tuviera el patrón que tuviera. Si hubiera configurado su patrón bajo el eneatipo 5, o bajo el eneatipo 2, o con cualquier otro, hubiera sido un asesino igualmente. Lo que pasa es que la forma de manifestarse sería distinta. No se hubiera manifestado de la manera en que lo hizo. A lo mejor si hubiera sido un eneatipo 5, hubiera seguido siendo un psicópata, hubiera podido llegar a matar, pero a lo mejor hubiera planificado mejor sus crímenes, la motivación no hubiera sido tanto sexual, sino hubiera sido otra. ¿Entendéis? La manera de manifestarse sería distinta, pero la psicopatía y la capacidad de matar y no sentir culpa y esa permisividad interna de llegar a hacerlo, ¿no? Eso lo seguiría teniendo. O sea que el eneatipo no tiene nada que ver con si vas a ser un psicópata o si vas a ser un asesino o si vas a ser una mala persona o si vas a ser un genocida. El eneatipo no tiene nada que ver con eso. Yo tengo un vídeo, si queréis podéis echarle un vistazo, en el que hablo de las diferencias entre una persona con trastorno psicopático, las personas sociópatas, las personas tóxicas, ¿no? Es diferente. Un eneatipo 4 sexual, por ejemplo, en estado insano no es que se convierta en un asesino, ni mucho menos. Si lo hace ya es porque tendría esa configuración antes. Porque esto es una teoría, porque no sabemos exactamente por qué una persona llega a ser psicópata. Hay quienes piensan que es algo genético. Yo pienso que quien es psicópata lo es antes de nacer, o sea, cuando ella nace ya lo es. Lo que pasa es que no tiene que llegar a ser un asesino. Si vive una infancia feliz en la que es amado, es querido, no es víctima de maltrato ni nada de eso, pues puede ser un psicópata integrado, ¿no? O sea, quiere decir que no llega a hacer daño a nadie, ¿no? Pero si llega a tener una mala infancia, pues sí que podría llegar a ser. Pero eso no tiene nada que ver con el patrón que se forme. Se puede formar un patrón 9, un patrón 8, un patrón 2, un patrón 1, da igual. Un 1 puede llegar a ser un ladrón también. ¿Entendéis? No vinculéis las dos cosas porque no tiene nada que ver, ¿vale? Lo único que vais a notar es una manifestación distinta de esa psicopatía, por ejemplo. Pero no está vinculado ser una buena persona o un eneatipo, ser una mala persona o un eneatipo, ¿vale? Bueno, pues eso, que los que penséis que cuando yo saco un análisis y pongo de ejemplo a un asesino como en el tipo 4, no estoy poniendo el ejemplo de que los 4 son asesinos, ni mucho menos, ni siquiera cuando están en estado insano. Eso no es así. Un eneatipo 4 en estado insano, pero que no es un psicópata, no tiene por qué llegar a matar a nadie, ni ser un asesino, ni ser ni siquiera una mala persona, ¿vale? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Creo que era más que evidente, ¿no? Pero que es inevitable que yo realice análisis de personas que no os caigan bien y a lo mejor son de vuestro mismo eneatipo. Pero no estoy diciendo que vosotros seáis así o que lleguéis a ser así, ¿vale? Lo digo sobre todo porque tengo unos análisis pensados de personas que no han sido muy queridos en este mundo y no quiero que nadie de ese neatipo se sienta ofendido y piense que estoy diciendo que ese neatipo es así, ¿vale? Bueno, pues nada más. Esto es lo que quería comentaros. Muchísimas gracias por seguirme, por estar ahí y espero que lo hayáis entendido y que nadie se sienta ofendido, ¿no? A partir de ahora. Bueno, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.